Estamos aquí en vivo y en directo. Son tres días que estamos en Puno llevándole a todos ustedes cómo se vive esta veneración a la Virgen de la Candelaria. No importa las condiciones climáticas, no importa el cansancio, no importa el peso que puedan llevar en el cuerpo ni los tacos. Lo único que importa aquí es llegar, llegar al lugar donde está la Virgen, el santuario, que tengo entendido que por estas fechas a veces saquen a la imagen, ¿es así? Sí, justamente la imagen de la Virgen de la Candelaria sale afuera del templo y todos los conjuntos prácticamente veneran, justamente es el acto de veneración. Y la Virgen de la Candelaria es un momento, Rita, único y especial, el llegar al lugar donde ella se encuentra. Hay muchos casos emotivos y la imagen es de una belleza increíble. Está con el niño cargándolo y con una vela, la estamos apreciando en pantalla. Hay mucha historia que contar y que nos han compartido muchas personas que sin ser puneños, escucharon de los milagros de la Virgen y es que ellos han llegado a saludar a la Virgen. La tenemos en las pantallas, cargada del niño, llevando la candela, las palomitas y bueno, el deseo, ese milagro se les ha cumplido y es que ellos también prometieron saludarle y venir a bailar para la Virgen. Vamos a escuchar a la banda de música que acompaña a la sesión moderada porteño 1. La идет de música que acompaña a la 지역 de la Virgen, la Isla del Día de la Juca. La Isla del Día de la Cruz La Isla del Día de la Cruz La Isla del Día de la Cruz La Isla del Día La Isla del Día de la Cruz ¡Gracias! 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 Y ahora amigos de todo el Perú Seguimos aquí en La Candelaria Con la chica de morenada porteño ¡Qué linda! Cuéntame ¿Qué personaje representan ustedes? Claro que sí, la soy Cielo Pared, la verdad estoy muy muy contenta de participar en esta gran festividad, la verdad no te escuché, pero espero que todos puedan pasarla muy muy bien en esta hermosa festividad Palomita de Candelaria. La estamos pasando muy lindo en compañía de ustedes, de los que están adelante y de todos los que vienen atrás, está maravilloso. Vamos, esta es una transmisión especial de Té de Perú, maravillosa como siempre, llevándole grandes eventos, grandes fiestas de todos los rincones de nuestra patria. Hoy y toda la semana nos ha tocado la ciudad de Puno. Vamos chicas, cuéntenle al Perú cómo se vive la fiesta por el estrado principal. La banda que están viendo ahorita tiene 40 años y ha dado origen a otras bandas que incluso tocan en otras partes del Perú. Vamos con la banda de la iniciación corenada porteña de Puno. ¡Gracias! 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 ¡Con nuestro invito a la Candelaria! Estamos hablando de este barrio porteño, un barrio muy importante, que era el barrio desembarcadero, porque aquí estaba el lago Ticaca, donde se da este lugar donde se desembarcaba. ¿Este puerto en qué año se construye aproximadamente? El puerto se construyó, se terminó de construir en abril de 1847, y desde entonces ya tenemos el puerto, y alrededor de ese puerto hubo un barrio, justo el barrio de ese embarcadero, que ahora se llama barrio porteño. Y en esta vecina de la Candelaria han visto varios conjuntos del barrio porteño. Vamos a escuchar a el barrio porteño y su presentación en la parada y veneración a la Virgen de la Candelaria. Bienvenido a la Virgen de la Candelaria, que están presentes. ¡Vamos! 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 MÁS ADELANTE, QUE LE PASE LINDO. LA FUERZA SIGUE ACÁ, Y USTEDES NOS TIENEN QUE SEGUIR CONTANDO CÓMO VA TODO POR ALLÁ A ESTA HORA DE LA TARDE. MANOLO, QUÉ EMOCÓN. EL DÍA DE HOY NOS TOCA ENVIDIAR A MANOLO, HA ESTADO RODADO DE IMAGAS, DE BONITOS PERSONAJES, MUCHACHAS, LAS MISES, EL CARIÑO DE LOS DANZARINES, DE LOS PERSONAJES, Y CREO QUE EL DÍA DE HOY, DEL DÍA DE HOY Y DE ESTA FIESTA DE LA CANDELARIA 2024, NUNCA SE TE VA A OLVIDAR, MANOLITO, ESTE ES EL CARIÑO DE LA GENTE, MANOLO ES MUY QUERIDO EN EL PERÚ. DEFINITIVAMENTE. ASÍ ES, CORRECTO, TÚ LO HA DICHO, MANOLITO, Y EL CUCILLITO SIGUE SIENDO MÍO, TE VOY CONTANDO, BUENO, YA ESTAMOS AQUÍ APRECIANDO, CONTINÚA TODAVÍA POR ESTE PUNTO DE TRANSMISIÓN, LA ASOCIACIÓN MORENADA, PORTEÑO PUNO, PERO RECORDÉMOSLE AL PÚBLICO, MAESTRO RENÉ, QUE EL DÍA DE... TENEMOS DOS DÍAS DE PARADIVENERACIÓN, TENÍAMOS EL CONCURSO, TUVIMOS EL CONCURSO EN EL ESTADO ENRIQUE TORRES VELÓN, DONDE SE HAN PRESENTADO TODOS LOS CONJUNTOS, PERO ENTRE EL DÍA DE AYER Y HOY CORRESPONDE LA PARADIVENERACIÓN A NUESTRA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CANDELARIA, POR LO TANTO, EL DÍA DE HOY CORRESPONDE PRESENTARSE A MÁS DE 43 CONJUNTOS, Y YA SIN EMBARGO, YA ESTAMOS EN EL NÚMERO 76 CON LA ASOCIACIÓN MORENA PORTEÑO, VAMOS A ESCUCHAR A LA BANDA DE MÚSICOS QUE ACOMPAÑA A ESTÁ EN ESTIDA CON FLORIÓN. NO aby NO POR MESSA. NO POR MESSA... EN EL NÚMERO DE QUERcho, QUE A MESSA, EN ESCUCHAR A LA ASIÓN PAÍN, EN ELmis HABITO ADULTA, LA ASIÓN PAÍN ELosingÍA 35. ES CUANDO EN EL LIFE. EN EL MESSA, ELVIOR ESTA ES CUANDO. ¡Gracias! 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 prefiero acceder a cura por el que nos ayudan a un padre continuamos con esta agrupación que es una de las favoritas en la ciudad de puno,× a�l CV a la Virgen de la Candelaria. Cuéntame, ¿cuál es el personaje que tienen ustedes? Somos las chinas. No chinas morenas, son las chinas morenas. Chinas morenas. ¿De dónde viene este personaje? De, bueno, de Bolivia y de Perú. Somos del altiplano. Claro. Y dime, ¿es el color blanco, por ejemplo, las plumas, qué cosas es lo que quieren representar? Pureza, paz, queremos paz. Gracias. Y, bueno, lo que queremos transmitir en esta Candelaria es lo que queremos recibir desde hace mucho tiempo, porque desde pandemia en realidad no hemos tenido la oportunidad de bailar. Y para mí es la primera Candelaria, así que tengo mucha emoción. O sea, tienes que venir por lo menos tres veces seguidas. Sí, tres veces. Entonces, un motivo para volver también nosotros acá a estar con todos ustedes. Tengo que llegar hasta la Virgen, así que me queda mucho trabajo para recorrer. Qué lindo, lo están haciendo muy bien. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias a todo el Perú también por seguirnos, porque es un espectáculo increíble. Vamos a seguir disfrutando este espectáculo que está bellísimo. Saben ustedes que ya estamos tres días acá con Té de Perú de fiesta en la ciudad de Puno. Ayer estuvimos en el estadio. No, antes ayer, antes ayer en el estadio, ayer en esta misma calle, hoy también. Y prácticamente hoy termina la fiesta que ha tomado la ciudad con alegría, con devoción, con colorido, con cultura, con tradición. Y la gente en las tribunas está contentísima. Miren, por ejemplo, cómo está la gente aquí recibiendo a las comparsas. Esta es la alegría que hay en Puno, amigos. Disfrutemos de esta linda fiesta que no tiene comparación. Miren, por ejemplo, cómo está la gente aquí recibiendo a las comparsas. Miren, por ejemplo, cómo está la gente recibiendo a las comparsas. Miren, por ejemplo, cómo está la gente recibiendo a las comparsas. Miren, por ejemplo, cómo está la gente recibiendo a las comparsas. Miren, por ejemplo, cómo está la gente recibiendo a las comparsas. Miren, por ejemplo, cómo está la gente recibiendo a las comparsas. Miren, por ejemplo, cómo está la gente recibiendo a las comparsas. Miren, por ejemplo, cómo está la gente recibiendo a las comparsas. Miren, por ejemplo, cómo está la gente recibiendo a las comparsas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.